Hola de nuevo familia tu cosmopolita, espero que estén bien, bastante bien. Yo soy Maffer de Chicas Cosmo y estoy encargada de mostrarte todas las curiosidades acerca de tus artistas favoritos. Es por esto que te presento, actores mejor pagados, morirás de envidia. Las películas nos endulzan la vida, nos hacen reír, emocionarnos, sentir terror e incluso llorar. Pero la industria cinematográfica no solamente mueve nuestras emociones, sino también millones de dólares. Conoce a los actores más populares que se han ganado el amor de sus fanáticos con sus brillantes interpretaciones y de paso han obtenido grandes fortunas. 10. Akshay Kumar. El puesto número 10, según la revista de Forbes, pertenece al actor Akshay Kumar. Él ha ganado 35.5 millones de dólares y aunque probablemente no lo conozcas, en realidad él es toda una estrella de la industria del cine, pero en la India. 9. Salman Khan. El siguiente puesto también está ocupado por un actor poco conocido en la industria estadounidense y menos la americana, pero cuyo talento le ha reportado ingresos de 37 millones de dólares. 8. Shah Rukh Khan. Shah Rukh Khan es una estrella con grandes éxitos en Bollywood. De hecho, es apodado el rey de Bollywood, pero no solo ha triunfado en la India, es conocido en todo el mundo como uno de los actores más famosos y ricos en la industria. Con una ganancia nada más y nada menos de 38 millones, tan solo en el año 2017, este actor se coloca en nuestro octavo puesto. Así que falta esperar qué es lo que viene después. 7. Tom Cruise. Entrando a los actores más conocidos en esta parte del mundo, Tom Cruise se ha convertido en uno de los actores más importantes de la industria del cine gracias a sus personajes en cintas de acción como son La Momia, Misión Imposible o Biblion, entre otras. Múltiples ocasiones ha ocupado el puesto número uno como el actor mejor pagado en ese año, pero esta vez ocupa el puesto número 7 con 43 millones de dólares facturados tan solo en el 2017. 6. Robert Downey Jr. Robert Downey Jr. encontró su minita de oro cuando se convirtió en la estrella de los Avengers, Iron Man. Por varios años ha encabezado la lista de Forbes de los actores mejores pagados de Hollywood y ha recibido numerosos reconocimientos. Actualmente ocupa el puesto número 6 de nuestra lista con 48 millones de dólares, pero todavía falta contar todos los millones que está generando gracias a las películas de Marvel en las que participa. 5. Jackie Chan. El actor y experto en artes marciales ha cautivado a todo el mundo con sus cintas de acción. Actualmente ya tiene 64 años y probablemente haya perdido presencia en Hollywood, pero no lo ha hecho en China, sitio de donde es originario y de donde aún sigue siendo una de las más grandes estrellas. Sus ganancias en el 2017 ascendieron a tan solo 49 millones de dólares. 4. Adam Sandler. Adam no es uno de los actores más populares de Hollywood y hace algún tiempo que no lo vemos en películas en las salas de cine, aunque sí se ha posicionado como uno de los actores mejor pagados gracias a su contrato con Netflix, el cual le permite producir sus propias películas para esta plataforma. Con este millonario contrato, Adam se embolsó la increíble cantidad de 50.5 millones de dólares. 3. Bean Diesel. El actor se hizo famosísimo gracias a la exitosa franquicia de Rápidos y Furiosos, interpretando aquí al magnífico Dominic Toretto y convirtiéndose así en uno de los personajes más icónicos del cine de acción. Pero el actor ha tenido otros proyectos muy grandes, el cual incluye películas como Guardianes de la Galaxia, en el que aunque no lo vemos físicamente, sí podemos escuchar su voz cuando interpreta al grandioso Groot. Esto le ha permitido sumar una fortuna de más de 54.5 millones de dólares. 2. Dwayne Johnson, o mejor conocido como La Roca, por primera vez ocupó el puesto del actor mejor pagado en el año 2016. Actualmente ocupa el segundo puesto con una fortuna de más de 65 millones de dólares. Su participación en la franquicia Rápidos y Furiosos y la serie de HBO Ballers le reportaron grandes ganancias durante el 2017. Otras cintas como Guardianes de la Bahía y Jumanji han ayudado a colocarlo como uno de los actores más populares y queridos entre el público. 1. Mark Wahlberg. Y con más de 68 millones el puesto número uno, se lo lleva el actor Mark Wahlberg, quien logró superar al ganador del ranking del año pasado, Dwayne Johnson. El actor ha conseguido sus máximas ganancias gracias a los crecientes honorarios por películas como Transformers, El Último Caballero o Guerra de Papás 2. ¡Wow! Vaya que estos chicos han hecho grandes fortunas con increíbles personajes. Aunque cabe destacar que las ganancias de las actrices de Hollywood, la verdad es que quedan muy por debajo de las de los actores. Los dos primeros puestos pertenecen a Jennifer Aniston y Emma Stone. Jennifer obtuvo una ganancia de 25.5 millones de dólares en el 2017. La actriz de 48 años ha participado en exitosos comerciales y sigue acumulando una fortuna a más de una década después de haber participado en la exitosísima serie Friends. Además, es la imagen de grandes empresas y entre ellas una línea de cuidado para el cabello. Y es que hay que recordar que fue nombrada por el público el mejor pelo de Estados Unidos. 1. Emma Stone. Por su parte, Emma Stone ocupa el primer puesto en el ranking de las chicas. Con tan solo 28 años, la estrella de Hollywood es la actriz mejor pagada del 2017. Gran parte de sus ingresos, que fueron más o menos de 26 millones de dólares, provinieron de su participación en la cinta La La Land, por la cual también recibió numerosos premios. Aunque, como ella misma comentó, es realmente difícil ver cómo a las chicas les pagan mucho menos que a los hombres por interpretar prácticamente papeles bastante parecidos. ¿Tú qué opinas de esto? ¿Realmente existirá alguna discriminación salarial en Hollywood? La verdad, yo creo que sí. Como siempre, esperamos que este video te haya gustado. Le des manita arriba y lo compartes en todas tus redes sociales. Y si aún no te has suscrito a este canal, ¿qué estás esperando? No olvides además activar la campanita de notificación para que siempre seas de los primeros en estar informado. Ahora sí me despido. Recuerda, yo soy Maffer de Chicas Cosmo y si quieres visitar mi canal, en la descripción del video te dejo un link para que puedas hacerlo. Te aseguro que no te arrepentirás. Por el momento, esto es todo. Les envío cariñosos saludos y muchos besitos. Adiós.